En el video anterior hicimos una escala técnica en Newcastle, ¿se acuerdan? Ahí estuvimos cambiando este radiador y los que vieron el video se encargaron de retarme en todos los colores porque no les saqué el termostato, pero de eso vamos a hablar después. Después de Newcastle agarramos la ruta otra vez y seguimos viaje para el lado de Yellowstone. Vamos a ir primero a un pueblo que se llama Worland, donde casi nos meten presos. Su viaje semana a semana, su vieja ranchero transformada en su hogar. Lo lleva y lo trae de allá para acá, Rancho Móvil es su nombre y no parar de marchar. A veces marcha bien y otras mal, Rancho Móvil. Bueno, vamos a entrar acá en esta res área para ver si todos descansamos un rato. Controlamos que esté todo bien. Estamos bien, estamos bien con la temperatura. Parece que está funcionando todo bien, pero vamos a descansar un rato. Ahí está el área del descanso. Por supuesto con todas las instalaciones como corresponde. Acá está toda la gente descansando, paran a pasear los perros, las calles rojas. Rodantes, todos paran acá. Tienen baño, ahora les voy a mostrar. Bueno, acá toda esta gente que anda en estas casillitas rodantes llevan siempre un autito liviano atrás. Pero acá no llevan un Fiat 147, llevan un Wrangler o una Grand Cherokee para moverse así. Bueno, acá hay juegos para los chicos, acá te puedes sentar a leer un libro, allá te puedes sentar a comer. Y sería bueno encontrar la puerta del baño. Porque todas estas instalaciones son los baños y demás. Ybean un secreto. Ybean un cálculo. Bueno, estamos en Búfalo Búfalo, yendo a Yellowstone Búfalo, Wyoming, porque hay más de un búfalo Ah, el búfalo de Wyoming Pero por las casas se dan cuenta que es el de Wyoming Cuando cruzamos la montaña llegamos a una que se llama Worland Creo que ahí se termina la 16 y hay que subir De Ushuaia, Alaska, en su rancho móvil Siempre con su blues Paisajes de sueños, montañas y mares El viento le canta, melodías de hogares De Ushuaia, Alaska, susurrando al viento En su rancho móvil, siempre con su blues Ríos serpentean, ciudades que pasan En la noche oscura, una luna que abraza Ushuaia, Alaska, susurrando al viento En su rancho móvil, siempre con su blues Esta es la ruta 16 Que viene desde Búfalo Y va para allá, está Yellowstone Ahora tenemos un par de pueblos antes Faltan todavía unos cuantos kilómetros Pero bueno, queríamos mostrarle un poquito a este cañadón Que cada vez se hace más profundo Ahí viene la ruta, cada vez más abajo Venimos bajando hace rato ya Y se escucha el río Ya la tardecita, casi de noche Llegamos a Worland Un pueblito de 5.000 habitantes Muy tranquilo parecía Entre el cinto Yo venía muy campante sin el cinto Yo también Me parece Fíjate que no lo vaya a chocar No Si me da algo Conmoción en el pueblo Tres patrulleros En el Londres Bueno, nos vamos Nos vamos Con un poco de nervios Ya les vamos a contar Bueno, chicas y muchachos ¿Vieron los patrulleros ahí que estaban recién? En realidad no los pude grabar bien Porque nos hicieron un tremendo operativo No los podía grabar Así que los grabé cuando nos íbamos Cuando nos liberaron Nos pegamos un susto en realidad Porque De repente se me para un patrullero atrás No tengo nada grabado Y tremenda luz y sirena Y como yo ya sé que cuando pasa eso hay que parar Paré, por supuesto Así que paró el patrullero Se bajó el policía con un vinternón así Que yo no lo veía él Porque me encandilaba Era la luz Y el tipo me habló Que me metan un estacionamiento En realidad Andábamos buscando un lugar para dormir Y paramos en la calle Para mirar en el teléfono Y entonces ellos dicen Que ahí uno no se puede parar Porque está obstruyendo el paso No sé qué Entonces por eso Esa es la excusa por la que nos pararon Pero bueno Me pidieron los papeles del auto Por primera vez en la vida Y los pasaportes Y el carnet de conducir Y se fue al auto Tres patrullas habían No sé de dónde salieron Pero eran tres Eran tres patrullas Y tres policías Rodeándonos Y bueno Se fue con los papeles a la camioneta Y ahí hacen la investigadora La investigación en la compu Estuvo un buen rato Yo no sé si era para ver Qué hacíamos nosotros Nosotros no hacíamos nada Qué íbamos a hacer Y bueno Nos dijeron que acá Podíamos venir a dormir A una estación de servicio Que está afuera Que están los camiones Así que obedientemente Nos vinimos para acá No pasó nada Pero A mí alguien Ya me había dicho Que ellos no te pueden parar Así porque sí Y controlar Pedirte los documentos Entonces como que Buscan una excusa Y bueno Como paramos Es como que estacionamos mal Entonces ahí me pararon Y bueno Nos pidieron los papeles Pero bueno Como está todo legal No pasa nada Pero igual Los nervios Estaban en una situación Incómoda Estábamos ahí Y los dos Con los tres patrulleros Con las luces Y alumbrando ¿No? Es feo 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 Ya es la mañana Y por supuesto Salimos volando De Warland No vaya a ser Que nos encontremos Otra vez Con el oficial Herrera Y en su claro Castellano Nos saque corriendo Del pueblo Bueno Había pensado Entrar con el ranchero Había sacado una foto Pero Ya veo que quieren Que lo deje ahí En la exposición Nos van a secuestrar En el rancho Movil Camino a Yellowstone Estamos en Wyoming En el centro La parte central Que la parte Según nos dijo Uno de acá Es la parte más aburrida Es más desolada Más Es más parecida A donde vivimos nosotros Así que no nos sorprendemos Tanto No Pero bueno Estos vehículos Que están pasando Son una muestra Para que comprueben Que no estamos En la Patagonia Estamos en Estados Unidos Claro Y ya estamos Llegando A la ciudad De Cody La ciudad De Cody La fundó En 1895 El conocido William Cody Ustedes dirán ¿Conocido De dónde? Este señor Era Don Buffalo Bill Conocido Porque era El mayor Cazador De búfalos Como le dicen Acá los bisontes En aquella época En el lejano oeste ¡Qué ciervo! Así es Cody Estamos acá Cerquita de Yellowstone Y bueno Ven que los ciervos Andan por todos lados Hermoso El poderito Lo que sí me pareció Raro Y peligroso Es que andan todos Hechos unos pistoleros Con el revólver En la cintura Y yo sabía Que esto Podía terminar mal Y así fue Bueno Pero en realidad Esto es una obra De teatro Que presentan En la calle Y como ven La silla Cuesta 3 dólares Para sentarse a mirar Salimos de Cody El pueblo De Buffalo Bill Y nos estamos yendo A Yellowstone Estamos a 80 kilómetros Más o menos Un hermoso cañador Acá es donde Dora Se va a dar el gusto Dora la exploradora Mirá el puente de Avignon Sobre el río Yoyón Yoyón Y bueno Acá en Yellowstone Es donde Dora la exploradora Se va a dar el gusto De ir Casi corriendo Y yo por atrás Hay muchos senderos Pero bueno Tranqui Nos vamos a meter En la montaña Así nomás Ya nos acostumbramos Acá Hay cueva de esta Por todos lados A mí de 2 metros Yo pensé que era más largo No, pero hay uno Tras del otro Mirá Que hermoso cañador Acá puede estar más interesante Hay una represa Visitor Center Bueno Bajamos Si todo el mundo para Algo habrá Acá Acabo para hacerle el avnito este Re divertido Ofrecen el transporte gratuito Desde el parking Hasta Hasta el visitor center Hasta la represa Para que uno pueda visitarlo Bueno Estamos visitando Esta represa Sobre el río Yoyón O algo así Miren pedazos de cañadón Acá Y cuidado El vértigo Del vértigo Del vértigo con la cámara No me gusta Y eso que yo No me estoy asomando Así No, no Lo mío No son las alturas El vértigo Es que se me caiga la cámara Me tiro la cabeza Por atrás A buscarla Tengo los dedos Como trenazas Para agarrar la cámara Para que no se me caiga Nos volvemos en el autito este Manejado Con el abuelito Dime tú ¿Dime tú? Sí ¿Dime tú? ¿Dime tú? ¿Dime tú? ¿Dime tú? ¿Dime tú? ¿Dime tú? Bueno El abuelito Dime tú Se sorprendió De que venimos manejando Desde allá Como le pasa a todo Claro Acá es raro Hacer tantos kilómetros Eso fue genial Muchas gracias Gracias Un buen día Gracias 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 Adiós 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 Bueno Acá paramos Al lado De la casa De árbol Caído Grande Con frío Bueno Qué sé yo Así se llamaban Estos indios Ahí estamos Bienvenidos a Yellowstone Ladies and gentlemen ¿Cómo hablo inglés? ¿Qué lo parió? Si sintonizas la 1610 AM Tenés toda la información de Yellowstone Tenía que acordarme Cómo se prende la radio Cómo se pone la FM La FM Autos 35 dólares Adiós 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 Su viaje Semana Semana Su vieja ranchero Transformada en su hogar Lo lleva y lo trae De allá para acá Rancho móvil es su nombre Acá hay un Se supone Un volcán Un volcán De barro Uy Se siente el olorcito ¿Viste? Hay Parking Un cuarto de milla Pero 400 metros más Hay un parking Ah bueno Ah Mira Ya le iba a echar una puteada Ya no Tú no te enteras No dije nada Llegamos a los primeros Servideros De Yellowstone Allá está más fuerte Allá vamos a ver Y allá está Allá está Está listo para el mate Mirá Para el té Como ven Vamos juntos Acá Pero bueno La llevo acá Agarrada Para que no se me dispare Esta Porque si no Esta agarra la punta Ya no la veo más Hay un olor A miel A azufre Digo Olor como A huevo podrido ¿No? Sí Es como huevo podrido Pero embarrado Así como Bueno Eso es la verdad Que los huevos podridos No nunca los olí Con barro Acá sí que está fuerte Como lanzada Borracho Esto Hasta el colorcito Se ve medio Medio como es Vio No lo vi así en el video Me parece el agua De la cloaca Esta sí que está fuerte Y además La cantidad de agua Porque es un tremendo pozo No sé cuánto tiene Tremendísima calentura tiene Esto no es llegar Y mirar Hay que caminar Mirá Y trepar Y subir escalera Y caminito El consuelo Es que estos Tienen 30 años menos Y están ahí parados Descansando también Así que Se ve que cansan Este se formó En el 48 No había nada acá Después dicen que me canso Mirá Mirá todo lo que caminé Mirá Mirá todo lo que sigue para allá Tengo 62 años Casi 100 kilos Eh Bueno chicas y muchachos Por suerte está más fresco Así que no hemos tenido problemas Con el pequeño radiador Que pusimos Pero A raíz de toda esta historia Del termostato Si termostato o no Yo le voy a pedir algo Es mucha la gente Que pidió que lo saque el termostato Así que ya me están haciendo Me están quemando el cerebro ¿Vio? Pero A mí me gusta hacer las cosas con razones No porque sí Entonces El que me dice Mi papá tenía un Falcon Y le sacó el termostato Y no tuvo problema No hay ningún argumento Porque yo le puedo decir Porque yo le puedo decir Mi papá tenía un Ford 900 Con carburador de 4 bocas V8 Y jamás en la vida Le puso filtro de aire Y yo no por eso Le voy a decir Ustedes tienen que sacar El filtro de aire Porque no hace falta Porque mi papá Andaba sin filtro No Yo les invito A que me dejen En sus comentarios Por qué Dicen que es mejor Sin termostato Deme un argumento válido Porque Así porque sí No me va Así que dejen ahí Y les prometo Que si me convencen Se lo voy a sacar Pero todavía lo tiene Y están dando bien Porque así vino Desde la Argentina Y cruzamos Colombia México Con 45 grados 47 grados De temperatura Y no tuve problema Sí, tuve problema Cuando se rompió El termostato Pero bueno Pero bueno Los invito a que Voten Sí o no Pero por qué Si me lo quieren sacar Por qué Y si me convencen Y Y la verdad Que ya me están Haciendo pensar Porque Me duró un mes El termostato nuevo Y eso es lo que más me preocupa Ahora ando Vigilando todo el tiempo Estoy pendiente Del reloj de temperatura Para ver si Si no calienta Y demás Controlando el agua Todos los días Mirando todo Porque bueno No quiero volver A desarmarlo O no quiero que se siga Que se rompa Que se rompa algo más Así que dale Escriban ahí Y sigamos viaje Que hay mucho Para recorrer Y sigamos No quiero que se rompa algo más Y no para de marchar A veces marcha bien y otras mal Editando sus videos Los días pasan para así poder contar Sus historias y anécdotas en su canal Rancho Móvil Rancho Móvil Rancho Móvil Rancho Móvil